¡Suscríbete! Arare Arare Arame Arare Ah ¿Qué? Eh Este evento ¿Cómo se ha pedido? Arale ¿Qué? Este Nagasaka Nagashima Nagishima No Este Norakami Algo así Ahí estaba de hecho Ahí sí Ok me callo Bueno el evento de Arale Es un evento que ya lleva Eh Puta O sea Dos años sin estar en el juego La verdad es un evento Norakami Norakami Muy cerca Muy cerca Kawasaki Kawasaki Sí Muy bien ¿Cómo creen ustedes que se vea de apellidar Arale? Déjenme acá abajo en los comentarios por favor Pero bueno Este evento Eh Realmente es un evento bastante sencillo Consta de seis stages O sea es de seis Seis Escenarios Y Aquí pueden sacar Este increíble Item Que es la popó La popó Feliz Rosa Que sale en la serie de Arale Doctor Slump Correcto Eh Que te da aquí más no sé qué Y ataque y defensa Y Más tres de aquí Y quince mil de ataque Quince mil de ataque Y Le pega todos Y no mames Y así Porque es la popó Que huele tan cabrón Que le pega a todos No es cierto En este caso pues Tenemos ese item Que si quieres sacar Para torneos Es bastante buena opción De hecho Porque a tres de aquí Sí Pero la verdad De este evento Lo que valdría la pena Son las Las mirallitas de acá abajo Que solamente te sirven Para esta pequeña Arale Que es Agility Que es este Esta vestida de gatito Ah yo quiero esa Yo no la tengo Y yo tampoco No sé dónde es De hecho Sí muy recuerdo De hecho era De un summon por ahí Perdido en el espacio ¿En serio? Creo que sí O del evento Que no llegó El Dokkan El evento Dokkan Que no llegó Y el cual no puedo Sacar las medallas Para hacerle Awakening a la otra Arale Pero también le pueden Hacer Awakening a esta Arale Strength Que si tienen por ahí Que está corriendo Y así corre Arale Y este Y eso fue Y ya Este evento realmente No importa mucho Está chistoso De hecho por ahí Había una carta De De Superman Que está así Así que tiene carita De Ajá Es que siempre come De anubis De dulce Siempre come dulces Agrios Antón Para que no nos hagan Copyright Poderle otros nombres No No nos puede tocar Un guarro de revisor ¿Verdad? Sí tienes razón Ok Vamos a Omitan Ok Bueno Este evento Realmente no importa mucho Este evento Sáquenlo Para sacar sus piedras Correcto Diviértanse haciéndolo Recuerden Arale Muy divertido Bien padre Y pues este evento Vino porque pues Viene el LR De De Goku y Arale Que ya hablamos En nuestro video Entonces vamos a dejar Al final de este video Para que lo vayan a ver Es correcto Y este Pues ya Ahorren piedras No Este Realmente no hay mucho Que decir de este evento Porque Ah si es cierto Quiere decir el apellido Ya ves Oh Dios mío Pero miren 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 Les voy a presumir Rápidamente Ya que estamos En esto de Arale Les voy a presumir Yo tengo esta cartita La Popo Con la Popo Ahí está la Popo Está jugando con la Popo Y la Popo Está muy feliz De que juegue con ella Y Les voy a dejar Ahora El super ataque Tan romántico Les voy a dejar El super ataque De De esta carta Que no está en Awaken Pero este Este super ataque Está muy chistoso Miren 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 como le está lanzando La Popo Ah no El dolor Ah No vas a poner nada Ahí verdad No ya voy a poner Tu audio Ok Ya vieron el super ataque Ya vieron el super ataque Este Está padrísimo Pero Aquí la bronca Es que Para poder hacer Este Awaken De acá Que ya es Arale corriendo Con la Popo Encima Este pues Necesitas Estas medallas Y esas medallas Estas medallas Son de un evento Dokkan Y ese evento Dokkan No llegó No No vino Y no está ni siquiera En las llaves Bandai Fuck you Si Porque yo quería hacerle Awaken Que de hecho guardé Porque tenía la Popo Está muy chistoso Y pues bueno Esto fue todo Del evento De la ley Recuerden que si les gustó El video Denle like Suscríbanse al canal Comenten y compartan Para que sigamos creciendo Y sigamos leyendo Increíble Maravilloso contenido Como este Síguenos en redes sociales Precisamente para que les avisemos Cuando salgan estos videos Tan magníficos Y tan largos Y tan espectaculares Que ni la Popo Más grande del mundo Puede Hay una Popo Así gigante En uno de los capítulos Sí Sí me acuerdo de eso Y tenía Popositas Y bueno muchachos Dado este video Tan irrelevante Y tan Popo Lo único que les podemos decir es Ahorren piedras Popos Adiós Adiós